Vamos a preparar una crema de calabaza nutritiva, calentita y deliciosa, muy otoñal, con estas verduras frescas maravillosas, agua, aceite de oliva, sal marina y ya veréis qué platazo nos queda. Ponemos en una olla cinco vasos de agua hasta que hierva. Os vamos a enseñar a aprovechar las hojas de la zanahoria, pero primero cortamos las verduras en trozos grandes, calabaza, zanahoria, patata y puerro. Reservamos un poco de puerro que lo vamos a utilizar para decorar nuestra crema al final con un crujientito de puerro. Las hojas de zanahoria son nutritivas, ricas en proteínas, minerales y vitaminas. Contienen seis veces más vitamina C que la raíz. Mientras se calienta el agua de la olla vamos a cocer en una cacerola dos vasos de agua. Cuando el agua de la olla esté hirviendo echamos la calabaza, la zanahoria, la mitad del puerro y la mitad de la patata. Ponemos un chorro de aceite de oliva virgen que le dará un sabor fantástico y sal al gusto. Esta es sal marina ecológica. Lo dejamos hervir y en la cacerola vamos a poner la patata, el puerro que habíamos reservado y ponemos las hojas de zanahoria. Se tiene la falsa creencia de que es tóxico o amargo y para nada. Están ricas y son muy nutritivas. Ponemos chorrito de aceite de oliva y sal. Mientras se cocina vamos a preparar el crujiente de puerro. Sencillamente laminamos el puerro en finas tiras. La verdad que yo lo he hecho un poco grueso, se podía haber cortado más fino y hubiera quedado más elegante, pero queda riquísimo igualmente. Y lo sofreímos en una sartén con aceite y sal. Enseguida conseguiremos un tono dorado y crujiente que será perfecto para acompañar y decorar nuestra crema de calabaza. Después de 20 minutos ya tenemos las verduras cocidas si habéis usado olla express. Si lo habéis hecho en cacerola será el doble de tiempo. Lo pasamos por la batidora y el resultado es esta crema de verdura suave, apetitosa y muy cremosa. Fijaos qué buena pinta. En los días de frío con esto calentito te quedas como nuevo. Y la crema de hoja de zanahoria igual, queda una textura cremosa, súper beneficiosa para la salud. Oye, dime una cosa, ¿sueles aprovechar las hojas de la zanahoria o las tiras a la basura? Déjanos abajo un comentario y nos cuentas si habéis probado alguna vez las hojas de zanahoria. Las verduras lo ideal es que sean orgánicas, ecológicas, que no contengan pesticidas, su sabor es mucho más auténtico. Y vamos a hacer un emplatado chulo, original, que llame la atención. Ponemos en la mitad del plato la crema de hoja de zanahoria y en la otra mitad la crema de calabaza. ¡Mira qué colorcito! ¿Qué, os parece divertido? Ahora vamos a poner crujiente de puerro justo a la mitad. Y aquí tenemos una idea de presentación. Mitad y mitad. Como los colores son tan vivos y llamativos, la verdad es que el plato queda muy apetecible y vistoso. Pero también hemos emplatado solo crema de calabaza. Y lo que vamos a hacer va a ser decorar igualmente con crujiente de puerro justo en el centro. Y vais a ver como cada cucharada de crema de calabaza con crujiente de puerro será una explosión de sabor en boca. ¿Te ha gustado? Pues déjanos dedito para arriba. Por favor suscríbete y comparte esta receta que nos ayuda mucho a seguir cocinando con ilusión. ¡Un abrazo y nos vemos pronto!